Toda la información en agendaldía.net Vigencias 2012, 2013 y 2014. También es importante que la Secretaría de Hacienda divulgue que aquellos contribuyentes que han hecho acuerdos de pago y que apenas arrancaron esos proyectos, esos acuerdos de pago, también tienen el beneficio del descuento del 60% de los intereses y pagan en su totalidad el impuesto hasta mayo 30 del presente año. Y como decía también el doctor Víctor Suárez, hay que divulgar, hacer claridad, ser contundentes en que este beneficio es sólo por una sola vez. Es decir, que los que no se acojan a este beneficio este año, el año entrante o los años futuros, no va a haber la oportunidad de ese descuento porque es ilegal. Solamente con la ley 18-19 fue que se pudo reglamentar esta situación para dar ese beneficio. Y lógicamente, desde aquí también, desde el punto de vista del Consejo, dar el reconocimiento al representante de la Cámara, al doctor Alejandro Carlos Chacón, por haber introducido este artículo en la reforma tributaria, que lograra beneficiar no solamente a los entes territoriales de los municipios de Norte de Santander, sino de todo el país. Por televisión hemos visto que este proyecto de acuerdo que vamos a aprobar en el día de hoy, ya ha sido aprobado en otras ciudades del país. Entonces, es muy importante, porque es que la gente aquí ya se acostumbró todos los años a esperar que haya una amnistía para pagar, y entonces ya eso se volvió costumbre. Y hay que hacerle realmente a los ciudadanos de Cúcuta que esto ya no es posible de acuerdo a como lo establece la ley. Entonces, queda una tarea importante para que la Secretaría de Hacienda y la Administración Municipal dirigen y masifiquen este proyecto de acuerdo.